Los saludos de este video son para Gabriela, Mari y Restrepo Soy Noa, Janet Gómez, Claudia Simón y por último Dana Ya sabes mi pollito que si quieres un saludo en el próximo video No dudes en pedírmelo acá abajo en los comentarios Y ahora sí empecemos con este video ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Recuerden si la idea del video está algo sencilla Era una idea que tenía en mente Y hoy día como estuve muy ocupada pues tuve mi primer día de clases Entonces pues por eso les traigo esta idea Y no pregunten por qué mi personaje de la vida real está como molesta Era para un edit Y bueno ya les enseñé cuál es la primera foto que vamos a invitar Es una foto mía que salgo con una camiseta de una estrella Y salgo como en un balconcito ahí en la playa Y para esta ocasión he tomado la ropa de una página en Instagram Que se llama Softy Shop Si es que no me equivoco así se pronuncia Y es que el outfit de esta cuenta la verdad se parece mucho al outfit Que luzco en esta foto en la vida real Como ven tenía una camiseta de una estrellita Así que he cogido acá una que también tenía una estrellita También en la camiseta Y listo ya hemos recortado la camiseta y el pantalón Lo voy a acomodar acá Ya tengo mi personaje listo La camiseta ya está en su lugar La vamos a tener que pintar de otro color Porque bueno la que yo tengo en la foto es verde Acá voy a borrar un poquito Como vieron está igualita a la camiseta que les enseñé Ahora vamos a estar cogiendo nuestro personaje Y creo que yo les había enseñado en un video pasado Como era para recortar los brazos Simplemente agregamos una imagen más Y tenemos que recortar Y bueno acá también lo voy a restaurar el bracito Porque se me borró Voy a borrar este resto Y con esta manito la vamos a poner acá Porque tipo tengo las manitos como en las caderas Algo así se podría decir Y las voy a poner acá Y la verdad es que se parece bastante a la de la foto Vamos a tener que pintar acá Los bordecitos de los brazos Vamos a hacerlo un poquito más gruesito por acá Y listo Quedó muy bien Ahora vamos a irnos por el otro brazo También hacemos el mismo procedimiento De este lado Aquí no sé por qué Creo que estuvo mal Ponerle un poco más de piel Porque tipo se ve el brazo Un poquito más ancho que el otro Pero bueno ya no la arreglé Ya no me dio tiempo Acá ahora vamos a dibujar esta pulserita Porque tengo una pulserita blanca Y tengo una roja en mi brazo izquierdo Ahora voy a hacer la pulserita acá La roja que es como un rojo un poco oscurito Y ya está Por último vamos a pasar una brocha de color piel Acá abajo de los ojos Para que dé como este rostro que está como feliz Y acá me había olvidado en enseñarles Cómo era que debíamos hacer la sombra Es algo que no enseñé Pues bueno vas a coger algún color Bueno en mi caso como es rubio He decidido colocar acá el color de mis cejas Lo he seleccionado el color Y tienes que anchar justo en esta brochita Porque es la brochita que yo uso para hacer las sombras Tienes que pasarlo encima un poco del cabello Y encima de la piel Y como ven queda como que un poco de sombra En el cabello y la piel Últimamente he estado utilizando esta técnica La verdad me gusta mucho Y acá vamos a coger un poco del color de nuestro cabello Vamos a seleccionar un poco Y se lo vamos a tener que pasar acá En esos bordecitos como que quedan un poco raros Y así es como se hace la sombra Vamos a ir ahora por mi segunda foto Que esta foto ya muchos ya la han visto Hasta la tengo Bueno la tenía de perfil Y bueno ya he seleccionado acá mi imagen Bueno mi personaje Vamos a estar llenándola de nuevo de color Porque se le fue el colorcito Le tenemos que pasar No importa cuando te demores Pásale porque no va a ser que se te pase un espacio Y luego lo tengas que volver a hacer Así que hay que tomarnos todo el tiempo Y pasarle toda la brochita por toda la cabeza Donde sea que falte color Listo Ahora lo vamos a guardar Y nos vamos a ir a Pixar Ustedes ya saben Y bueno para los que no Las aplicaciones que yo uso Se llaman Magic Eraser Y Pixar Ya lo había dicho en algunos videos Pero sé que hay gente nueva Que cada día más se une al canal Eso lo agradezco bastante Y bueno pues Esos son los programas que uso Ahora vamos a estar pasando acá Con esta brochita negra Le vamos a tener que pasar Para que se forme el bracito Acá como que Siento que me quedó muy llenito el brazo Pero bueno Se parece a mi bracito Así son mis bracitos Así que bueno ya que Lo queremos hacer lo más real posible Así que está bien Lo vamos a dejar así Y perfecto lo tenemos Ahora acá pinté la camiseta de blanco Porque ya no sabía Cómo hacer el diseño de mi camiseta Estaba un poco complicado Así que nomás por el momento Le he puesto blanco De verdad No sé cómo hacerle el diseño Creo que lo voy a dejar haciendo más Yo agarré este collarcito de perlas Que por cierto Las cadenitas y el collarcito de perlas Lo puedes conseguir En la página de Vicundra Shop Ojo que no es ninguna promoción Sino que son páginas Que yo la verdad saco ropa Y la mayoría de Tocatubers También para sus edits Es ropa muy estética Muy bonita Por eso les digo Y bueno ya hemos terminado Con nuestro edit La verdad me ha encantado Siento que pudo quedar mejor Porque bueno no le hice Las letras en la camiseta Pero bueno Ahora vamos a ir por la siguiente foto Bueno esta es la penúltima foto Que me la tomé El día de mi cumpleaños Aquí he tomado mi personaje Con un sombrero de vaquero Y acá he recortado Una corona aparte Ahora vamos a Recortar mi personaje Y ponerlo en transparente Acá como ven Estoy llenando todo con color Porque se le fue el color A mi personaje Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Les explico Vamos a estar pintando El gorrito De un rosado Algo bajito Y para mi top Vamos a estar utilizando También ropa De páginas Así de Instagram Lamentablemente Sé que la mayoría No tiene Instagram Pero lo pueden conseguir También de Pinterest Hay otras opciones Lo puedes obtener de ahí Porque a veces Resuben la ropa O también Pues si tú deseas Lo puedes dibujar Otra duda Que les quiero solucionar Que muchos me han preguntado Una vez Oye Can Cuando yo instalo Magi Eraser No me sale El que tú tienes Con la fotito Y eso pasa pues Porque hay diferentes dispositivos Por ejemplo Yo tengo iOS Y también otro Que es Android Pero igual Si buscan Magi Eraser Depende si es iPhone O Android Tienen que seleccionar La primera aplicación La primera aplicación Les prometo Que es la correcta Bueno Se me ha pasado la explicación Como ven He recortado Esta zona Como de la habitación Se supone Que del edit Que voy a imitar Acá me voy a poner Al costado Uy Esa gorra Esa gorra Está mal recortada Bueno Ya que vamos a borrar Acá los bracitos Porque acá Se supone Que en un bracito Voy a estar tomando Lo que es mi celular Y el otro bracito Lo tengo que tener Como en mi cadera Algo así me lo puse En mi mano Y listo Ya lo borramos Ahora más o menos A esta altura Vamos a dejar el brazo Y lo que me falta Es la ropa Acá como ven Traigo ropa Pero sé que No es como la misma La que traigo En la vida real Pero la vamos a estar Pintando de un rosado Que más o menos Tenía en mi top Si ustedes no saben Nada de editar Y no entienden Algo de lo que están Viendo aquí Pues les dejo También mi video Lo pueden encontrar En mi canal De como hago Mis edis De tocaboca Para que ustedes Empiecen ahí A aprender De poquito a poquito Y bueno Ya que esto Nos va a demorar Mucho trabajo Vamos a hacerlo En cámara rápida Ok Encontré un celular Bien bonito En Pinterest Lo descargué Y felizmente Estaba así Con este fondito Transparente Así que bueno Se lo vamos a poner Al edit No le voy a borrar El corazoncito Que tiene ahí Porque la verdad Se me hace muy bonito El detalle del corazón Acá tenemos un brazo Lo vamos a colocar Justo por aquí Miren como coincide La verdad Estoy muy feliz Miren como coincidió Ahora vamos a rodear Esta parte Para que quede así Bien los codos La verdad Que me ha gustado Muchísimo Como me quedó El resultado Ojo En la parte de los zapatos Vamos a tener que recortar Porque en la foto Yo no salgo con zapatos Ahí me olvidé Este pequeño detalle Le vamos a tener que cortar Esa parte Acá ustedes ya saben Se coloca así la sombra Y miren En este caso Miren como quedó Ya no tengo que borrar nada De verdad que ha quedado Igualita la foto Díganme en los comentarios Cual es la foto Que quedó mejor Uy acá se me pasó El pequeño detalle De recortar En la historia Tenemos lista nuestra foto Bueno como yo diciendo Déjenme en los comentarios Saber cual foto Fue la que era más parecida Bueno la que es más parecida Esta siento que no me quedó Muy bien La verdad porque No se ve la textura exacta En la foto La verdad que Yo no recuerdo Con qué prenda de ropa Me tomé Creo que esa prenda de ropa Ya no la tengo Porque no recuerdo La textura Ni como era Porque bueno Yo recuerdo casi todos Mis outfits Pero ese la verdad que no Y yo creo que La única salvación De esta foto Va a ser sin duda La mariposa Porque traigo como Un filtro de mariposa Encima Y no quedó tan bien Que digamos Bueno ya que Creo que si le ponemos Un poco de sombra Vamos a salvar la foto Eso espero Porque no se Siento que la verdad No quedó tan bien Es que ni me acuerdo La prenda de ropa El cabello no es la Como Forma exacta Pero bueno Vamos a ver Que tal nos queda la foto Vamos a pasarle Un poquito Ok La sombra salvó Por la foto Siento que quedó muy bien Vamos a ponerlo Un poquito más Acá al costado Listo Ahora sí Vamos a poner acá La foto A ver que tanto Ni siquiera se pare Y se olvidé El detalle de la mano No la verdad Esto fue un total fake La verdad salió Todo muy mal Encima El pelo así Como que no se ve Tan difuminado Pero bueno Hasta acá el video De hoy Díganme ¿Cuál fue la foto Que ustedes creen Que quedó mejor? Si te gustó El video Pollito Me gustaría Que le dejes Un like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que pertenezca A esta familia De pollitos de corazón Les agradezco muchísimo Por verlos Abo mucho Y nos vemos En un próximo video Hasta luego